Si no habrá te vino Kandula kupanna, ebe unodennima Si no habrá te vino Si no habrá te vino Kandula kupanna, ebe unodennima Si no habrá te vino Si no habrá te vino A optimischerkmete En la paz oj と il groz Si no habrá te vino Si no habrá te vino No me piero, no me piero, no me piero No me piero, no me piero, no me piero No me piero, no me piero, no me piero, no me piero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!